Música Después de que adquirí la discapacidad, me organicé en la organización de Sego Maricela Toledo, de la cual soy miembro, y a través del proyecto de programas estratégicos de Inatec, nos capacitaron en la elaboración de vino. Nos han ido capacitando en función de cómo establecer el negocio, cómo administrarlo, cómo mercadear, y algunos talleres que hemos recibido por parte del MEFCA, en la cual hemos podido establecer una estrategia de mercadeo, hemos podido establecer una contabilidad para que podamos sacar los costos de producción y tener precios competitivos. Música Inicie con una producción de 25 botellas, hoy en día ya estamos hablando que estamos produciendo alrededor de 200 botellas, hemos hecho de, bueno, plátanos maduros, hemos hecho de jamaica, de manzana, de uva, de melón, hemos hecho de melocotón, de piña, de jengibre, pero también hemos hecho mixto. Música Lleva aproximadamente 25 días, desde la selección de las frutas hasta ya el envasado. Música Tener disciplina, tener el espíritu y la actitud para enfrentar retos que siempre los vamos a tener. Música Mi familia, mi esposa, mis hermanos, a veces mi mamá ya también me apoya en poner las etiquetas, en el llenado de las botellas, y bueno, pero sí en el proceso de elaboración, de darle, como decimos, el toque al vino, totalmente es el que elaboró, es el que yo ejecuto. Música Música